y van con acá ¿cuántos son? voy es con acá pero ¿dónde están con acá? es que veo aquí con el techo al otro con acá no, 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 en la cola voy estoy muerto ¿viene un coche? yo bofeo uno, ¿eh? puedo recoger el coche doble mocha muerto, ¿uno? fortuna aquí, Clau semi, muerto aquí ese llevaba acá, el de gran gol ¿en qué aquí no estaba? mira, vamos estoy jugando a mí, bro lo veo, lo veo aquí, una caravana, ¿eh? aquí, aquí, bro, están aquí ven no, ¿dónde está? dos muertos tengo aquí con silencer más bola, más bola con silencer, bro más bola con silencer dos muertos aquí en la caravana, ¿eh? 60, 60 metros salen, salen de la caravana a 60 metros una acá silenciada los vecinos por la espalda, tío qué perros, tío ¿dónde están lanzapervos con los pevos de alta? no, no, no 100% se han ido sí, sí ¿y no ves para dónde se han ido? sí, se fueron para 2,40 para el puerto están por fuera, Atore ¿sí? ¿equipados? han salido, sí ¿a dónde van? van a pata, ¿eh? para la Oxxon, parece, ¿no? ¿sí? ¿cuántos son? sí, sí uno, dos, tres, cuatro cinco cinco uno se queda pero los cuatro se van para allá sí, para la Oxxon acaban de matar con silenciado con AK silenciado a un AK aquí mira, la caravana se va, ¿eh? con ellos, ¿eh? va para allá también ¿y? sí, sí, sí el que quedaba se llevó la caravana yo no tengo grande ese va solo, ¿eh? ese va solo de la caravana va solo van para allá, van para allá, ¿eh? ¿los podéis volar algunos? no, yo no yo voy sin armas a ver, no creo que pueda volar a todos, ¿eh? se ha volado muerto, lutealo lutealo lutealo, lutealo tú vamos a matar a la arca, vamos a matar a la arca, tío llego a tener una AK y los mato a todos, tío ¿cuántos son? ¿cuántos son? tres, tres, pero tienen caravana van a responder instantáneo estoy llegando ¿qué hago? ¿intento o me doy la vuelta? creo que van para su dinero creo yo creo que van a reciclar tenemos tenemos basura electrónica, bro no sé wow, esta casa es easy ride, bro esta casa es easy ride están aquí creo que acabo de ver uno arriba, sí míralo, uno construyendo son ellos, ¿no? sí no, pero le está subiendo le puso escaleras todo por afuera le está subiendo con escalera está adentro, ¿eh? me mataron, me mata silencio no, no me mata, me está pegando silencio 40 vidas está arriba de la cosa de ella de la cocha la cocha, ya me ha matado muerto el arco, muerto el arco pues el otro lleva gea de mocha, ¿eh? dos, 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 muerto me ha dejado en la mierda, bro me ha matado, me ha matado no estaba muerto me looteo, ¿eh? tengo un saco ahí me looteo, ¿vale? se va se va, bro a mí es imposible ¿dónde se ha ido? ¿para atrás? no, se fue la tiroquina, bro vale, pues rompe eso rompe eso subimos por aquí rompe lo que ha construido ¡ah, ah! a la mierda mira dónde he caído, bro madre mía, Josué yo creo que le metemos aquí cuatro pepos y flipa, ¿eh? bro, el momento de esto esto nos da en el whip, ¿eh? ¿puedes hacer dos lanzas pepos, Josué? sí, creo que sí vale, uno para meterle pepos los dientes si vienen y si puedes traerte jeringa creo que no es por favor yo estoy por pegarme aquí y venir con él sí, sí sí, creo que sí sería lo mejor y traete tela y jeringo vámonos Josué acá no nos buscan, Klo lleva a semi para tirar algo, Josué sí la llevo bro, voy en mini hostia, tenemos dos mini sí, sí tenemos dos mini, bro tengo madera tengo madera subo ya como escalera, bro subo ya como escalera la caravana la caravana la caravana entonces complicado, ¿no? no sé jugársela, ¿eh? bro casi 40 vidas si no vamos a otra claro es que no hay patado, bro cualquier casa tiene cosas esa era muy buena oportunidad tío cuento 10 pepos podemos entrarle a dos pequeñitas sí, vamos a buscar algo ¿Blow, tú sigues vivo? no, a mí me han matado vale el cabrón te se ha quedado feca ahí, ¿eh? he visto es que tenemos 10 pepos yo intentaría sacar algo guay hola mira, mira, mira ¿tú quedas con todas las puertas abiertas, bro? porque ese es el open falta tienen hechos de ahí está reído, está reído, peo adiós, adiós adiós, adiós adiós, Josué amigo mío te sepa que no han quitado la explosiva pero ¿por qué ibas con la explosiva, Josué? yo he dejado los pepos y lo he dejado todo, cabrón yo he dejado los pepos hombre, claro si hemos dicho que ya no íbamos ¿qué va, Maclou? yo no veo así, bro me estoy muriendo voy a 10 de vida ya ahí tiene un equipo en la taquilla, mira aunque sea de cuero te dejo jeringa y la caja de compo te voy a llevar al techo con él o tienes la jeringa toda prendida vale te llevo al techo con él, ¿vale? dios, con él y todo morí ¿tú estás? ¿tú estás? ¿tú estás morir? ¿tú estás morir? te he dejado el cloner te he hecho dios, 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 dios bro, 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 bro pero escúchame ¿hola? ¿tú estás otro? vale estamos aquí, Glob ¿por dónde bajamos? por el agujero me cae una planta, ¿vale? ¿dónde estás tú? estoy aquí en los pies la ventana es contigo la segunda ventana ¿y tú? ¿estás aquí? estoy contigo arriba, Glob ¿dónde está el de fuera? me ha salido el otro ¿te ha matado? estoy viendo el de afuera sí Glob, estás tú solo, ¿vale? ¿uno muerto? ¿cómo las pegan, bro? y arriba el todo, Glob ¿estás bien? está abierta, otra de abajo, ¿eh? tiro entra van a abrir a los dos a la vez, creo, Glob, ¿eh? vale, nos cubrimos de la de atrás ya subí, ¿eh? ¿muerto? voy a 10 de vida me meto contigo en las taquillas Glob, mira la puerta ¿estoy aquí? sí vale ya está tenemos los pies completamente, ¿eh? muerto muerto me he caído, Glob le puse cobroca a la caravana en su casa ¿no? ¿tú qué? sí tengo más puertas, bro ahora sí, ahora sí pepo, pepo pepo tírate bro, empieza a tirar pepo ahí arriba ahí al hueco tú, 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 tú ahí dentro eso mate me ha tocado chicha me ha pegado doble mocha me ha pegado doble mocha mierda, bro tírate, tírate, tírate holdea, holdea tengo saco fuera tengo saco fuera, holdea ha cerrado la puerta de garaje holdea con un pepo si abre le metes no te preocupes vale, Josué vamos a hacer lo siguiente ¿tenéis cura? sí nos lo jugamos todo a una ¿vale? mete, mete pepo ahí ¿cuántos pepos tienes? tengo seis mete pepo vale ¿está abierto? la has mejorado, tío vale, tengo aquí una caja hola me equipo, me equipo hay mucho aquí, ¿eh? tranqui, tranqui sí, sí, toca las palmas gilipollas ¿cuántos te quedan? dos ¿dos? ¿y no tienen nada más? a ver si la vale dale ¿quieres cura? vale no, va a tirar pepo va a tirar pepo va a tirar pepo no, no, no va a tirar pepo muerto dime que sí por favor ¿por qué? va a matar va a matar va a matar el último Dios que no reparen están reparando bro están reparando todos los núcleos bro y no puedo hacer todo bro ya, ya lo sé ¿no puedes petar una puerta que entremos? va por su lado pero lo mato tranqui vale, mátalo qué estrés bro toma, Tore toma arriba del encimiento tranquilo vale me guste a joseo me guste a joseo sí, sí, te guste métete me voy contigo gustame a mí también dale acá no saben que estamos creo habría que romper estas cámaras vale quítate de ahí le vamos a dar aquí joseo para darle a la puerta esa también vale, mira joseo a mí no me matan no, no, no dale joseo creo que se abre no, a 50 de vida ya lo voy a abrir ya vale explosiva explosiva ¿no? dame explosiva semi o algo ¿tenéis? ¿cuántas tienes? para eso para eso todo vacío hijo de puta no está el armario aquí dale ¿están abriendo a full? están yendo para atrás ¿madera tenéis? dame madera y el 3 ahí, ¿vale? todo miedo, todo miedo rompéis esta caja ¿podéis? no, no, no le falta ¿tienes la F1? ¿colqué? una dámela por si abren se la meten para ahí para adentro ¿dónde está? donde la caja ¿dónde está? abrense la meto para adentro han de spawnear está todo el azufre y estoy tirado ¿azufre? no si, mira ahí en el suelo una una para mí que había un hongo y lo sacaron ¿qué es? ahora le meto la F1 para adentro y ya está dos engranajes tirados nadie tiene madera ¿no? no me gustaría tener madera raidea online para que se grifen como ratas tío que asco tengo tengo un sastre ¡ah! sí que hay cama dale dale un spray dale un spray tengo se me rompe el agua no espérate ahí hay una torreta que te va a abrir la puerta nos va a cerrar todos los no no déjalo open open go open you de spawn y abrirá no abre sí, sí ha de spawneado there ¿qué es esto? ha de spawneado ha de spawneado hijo puta mira todo de spawneado bro deja de pasar pero no se puede pasar por la torreta no te desesperes amigo mío por va por va por va 2500 de por va está abriendo puertas ¿no? está abriendo puertas ¿no? no 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 escucha aunque nunca he sido famoso ustedes sufren con lo que yo gozo mi idea no se acaban soy un loco yo me fui solo etapa de reposo para los que decían que yo no podía ahora me dicen que me ento todos los días soy su realidad no su fantasía no me preocupo ya yo estoy arriba quisieron pararme a esperar no pudieron quisieron llegar gracias